Yo tengo muy claros mis sentimientos. Quiero estar contigo. La magia del amor juntará de nuevo a Pablo y Cata. Nunca pensé que volveríamos aquí en el agua roja. La verdad fui muy feliz aquí. También fui muy feliz. Y ahora que tengo, vuelvo a sentir esa misma felicidad. ¡Dale la cara! ¿Dónde estás? Ya hablé con el Dr. Katz, me enteré que todo es mentira. El rechazo de Juan pondrá en riesgo la vida de Chloe. El regreso de Lucas. Martes, 7 y 7 de la noche. La Tele Tuya.